Bueno, nos encontramos aquí en un acto simbólico, importantísimo, donde le hacemos justo reconocimiento al Poder Popular, a los policías municipales, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía de Carabobo, del Municipio Libertador, que fue hostigado por el fascismo, por los comanditos del terror y por la lealtad a la Constitución, al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, al cuido de los espacios públicos, a la paz del país. Nosotros hoy, desde el Municipio Libertador, un municipio donde se gestó la independencia de la patria, nosotros le hacemos un reconocimiento a esos trabajadores valientes de la policía, a esos trabajadores valientes de la seguridad de nuestra patria. Y bueno, nos hicimos este acto simbólico, importantísimo, porque ellos también son pueblos, son familias, son personas de esta patria que también sufrieron los embates, fueron amenazados, fueron hostigados, pero valientemente protegieron la paz del país y la seguirán protegiendo para asegurar el cumplimiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Junto a la milicia, en unión psíquico-militar-policial, nosotros siempre vamos a proteger la patria, sobre todo la paz, la tranquilidad, para el desarrollo económico, cultural y social de Venezuela. Nosotros, en Libertador, vamos a garantizar siempre la paz. Lo vamos a hacer desde la unidad, desde la unidad necesaria de los venezolanos conscientes. Excelente que hayan reconocido el trabajo que nosotros estamos haciendo, excelente que reconozcan y vean que lo estamos haciendo bien. Eso quiere decir que la policía, en general, está haciendo un buen trabajo, tanto mi persona como cada uno de los compañeros, en cada una de las áreas en las cuales se está destacando, porque es parte de nuestra responsabilidad acá en el municipio, es parte del trabajo que nosotros debemos hacer y es nuestra responsabilidad garantizar la paz acá en el municipio de Libertador, de la mano de nuestro director Ender Morales y del ciudadano Óscar Olcini. Comprometido con el municipio de Libertador, comprometido con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, nuestro gobernador Rafael Lacaba. Cuenten ustedes que aquí hay una gente patriota, que está siempre para defender la patria, siempre que cuenten con unos bomberos patriotas, que son para la tranquilidad de nuestro pueblo. ¡Chile, bien! ¡Encelemos!